Con el objetivo de especializar a los operadores del sistema de justicia penal para adolescentes, personal de la Dirección General y Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, reciben un curso llamado de actualización para intervinientes en el sistema de justicia penal para adolescentes en la Academia Estatal de Seguridad Pública en la ciudad de Chetumal. El Director General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, Pedro Pablo Pott, informó que el curso se impartirá en un periodo que contemplará 50 horas por instructores de la Academia Regional del Noreste. Dicha actualización permitirá a los servidores públicos avanzar en el sistema penal acusatorio en el área de adolescentes y además permitirá sensibilizar a los operadores sobre la importancia de su rol dentro del sistema de justicia penal, pues su actuación tendrá efectos directos en el proceso penal y ejecución de las medidas de justicia para adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!